Renuncia de Margarita Zavala, Acción Nacional, del 6 de octubre de 2017. Porque el Partido Acción Nacional ha dejado de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor que pensaron sus fundadores. Porque la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN y no le interesa sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos. Porque el diálogo respetuoso y serio sobre los problemas fundamentales del país ha quedado cancelado, siendo suplido por decisiones cupulares que responden a intereses personales y de grupo. Porque el consorcio... Esta sí es una decisión de política pública. Perdón, no he pedido la palabra, no le he pedido permiso, que me regresen los cuatro segundos. A ver, permítame la Asamblea, le pido respeto a la oradora. No hay adicciones personales, ¿verdad? No, no se pasa. Le pido a la Asamblea, puedan respetar a la oradora, por favor. Y repongan el tiempo a los tres minutos para que pueda tener su participación la diputada Zábala. No la dejan hablar, no la dejan hablar. Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, les deseo que tengan un excelente día. De igual manera, les invito a que le den me gusta y lo compartan en sus redes sociales. Pues, amigos, quiere llorar Margarinflas. Noroña la hace trizas. Y los diputados demuestran, una vez que no la quieren, no dejan hablar a Margarita Zábala. Para ello vamos a escuchar la participación del diputado Noroña, lo que le salió a decir a la diputada panista. Bueno, ya ni sabemos si es panista o qué, porque antes habló muchas, muchas cosas malas del pan. Por eso se salieron, pero regresaron con la cola entre las patas al partido. Pero antes vamos a escuchar esta participación de Margarinflas Zábala, que no la dejaban hablar. No querían que participara ya en el Congreso. No la quieren los diputados. Esto fue lo que pasó. Vamos a escuchar. Vean cómo hacen bulla. No la quieren en el Congreso. Vamos a escuchar con atención. Esta sí es una decisión de política pública. Perdón, no he pedido la palabra. No le he pedido permiso. Que me regresen los cuatro segundos. A ver, permítame la Asamblea. Le pido respeto a la oradora. No hay alusiones personales, ¿verdad? No, en este caso. Como no hay alusiones personales. Le pido a la Asamblea. Puedan respetar a la oradora, por favor. Y repongan el tiempo a los tres minutos para que pueda tener su participación la diputada Zábala. ¿Va a firmar autógrafos al rato? Al ratito le sirve un autógrafo. Permítame, diputada Zábala. Hemos hecho una invitación al Pleno para que pueda haber silencio y usted pueda tener su participación. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta. El presupuesto... Con su venia, presidenta. Miren, el presupuesto tiene una triple dimensión. Tiene una dimensión política. Pido ajusten el tiempo a tres minutos. Perdón, permítame, diputada Zábala. Si pueden ajustar el tiempo, ahí está. Adelante, diputada. Queridos compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, muchísimas gracias por estar aquí. Queridos compañeros y compañeras de la Alianza Ava por México, muchísimas gracias. Queridos compañeros y compañeras de la oposición. El presupuesto tiene una triple dimensión. Tiene una dimensión política. Tiene una dimensión social. Y tiene una dimensión ética. Diputada Zábala, ha habido diferentes expresiones de su grupo parlamentario que no puede seguir usted con la participación porque el Pleno no la deja. Si usted decide seguir con su participación, le pido a las compañeras de los grupos parlamentarios que están aquí al frente que me permitan seguir conduciendo la sesión o en dado caso, le invito a que permitamos a que haya silencio en el Pleno para que usted continúe con su participación, por favor. Ahí está. Si muestran el desprecio a la esposa del Boró, las vean. A las diputadas que acompañan a la oradora, les pido tengan respeto al Pleno también para que pueda continuar su compañera. Para que no entablen diálogos con el Pleno y podamos darle ese respeto a la oradora, por favor. Permítame, diputada Zábala, ¿con qué objeto, diputado Roberto Ángel? Diputada presidenta, de orden, por favor. ¿Con qué objeto, diputado? De orden, presidenta. Adelante. Pedirle, presidenta, que esa alianza transa por México Es de orden, diputado, no le concedo la participación. Siga, adelante, diputada Zábala. ¿Con qué objeto, diputado? Diputada Margarita, permítame, pidió la palabra el diputado. Diputado Alcántara, ¿con qué objeto? Sonido a la curul. En un momento, adelante. Una moción de orden, diputada presidenta. Adelante. Hubo un acuerdo para no estar en el Pleno y sobre todo tapando los escudos nacionales. Es cuanto, diputada presidenta. Que si quieren respeto, respeten y se bajen, por favor. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Adelante, diputada Margarita. ¿Con qué objeto? De orden, diputada presidenta. Adelante. Muchas gracias. Primeramente, decirle a Margarita Zábala y a su grupo X. Diputada, le pido, se ciña a la moción de orden, por favor. No es moción de orden, diputada. Continúe, diputada Zábala. Les hago la invitación a los legisladores que se encuentran en la parte de abajo, que pudieran estar tapando el escudo, que pudiéramos hacer un espacio. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, diputada Zábala. Este presupuesto, falta la ética, porque es injusto. Este presupuesto, y perdón, ¿sí se está oyendo? Luego como que le bajan, ¿no? Luego le bajan a mis intervenciones. Hacemos una invitación a que puedan revisar el volumen, por favor. Y voy a pedirle a que le regrese. Me regrese mi minuto, presidenta, porque entre lo que gritan allá... Diputada Margarita, ya se checó el volumen, se va a revisar el tiempo. Y les pido, por favor, que podamos continuar, por favor. Si nos ayudan ajustando el tiempo a dos minutos y medio, por favor. Con su venia, presidenta. Este presupuesto falta a la ética porque es injusto. Es injusto con las mujeres. Por eso traemos un pañuelo morado cuando hablamos contra la violencia hacia las mujeres. Lo han traído también ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la discusión? El problema lo tenemos las mujeres con un presupuesto así y con un anexo 13 que miente. Porque no es a favor de las mujeres. Pero yo vengo también aquí a decirles que este presupuesto falta a la justicia distributiva. Ahora, en la ley de ingresos, yo le pido respeto también a ustedes. Ya dejen de sacar raja política del dolor. Ya dejen de sacar raja política del dolor. Y del dolor que no les conviene. Este presupuesto le falta a la justicia distributiva. En una justicia distributiva el derecho lo tienen las personas frente al Estado. Y el Estado está obligado a distribuir las cargas y los beneficios. Y en el presupuesto se ha olvidado de los niños y de las niñas. Y se ha olvidado de las mujeres. Y se ha olvidado de las personas con discapacidad. Permítame, diputada Zavala, una vez más hago la invitación al Pleno a que podamos permanecer en silencio para escuchar de manera respetuosa, como se ha estado haciendo en el debate de este dictamen, para que pueda seguir adelante con su participación la diputada Zavala. Adelante, diputada. Si se mantengan algo de originalidad, por favor. Porque la verdad, hasta les damos hasta las ideas. Diputada, le pido, por favor, le pido igual respeto a todos para que podamos seguir adelante, por favor. A ver, tratemos de entender algo. Los ingresos tienen que ver con la justicia legal, el presupuesto con la justicia distributiva. ¿Qué pasa en la justicia distributiva? El titular del derecho son los ciudadanos y las ciudadanas. El titular del derecho son las víctimas de la violencia, como son las mujeres. Los titulares del derecho son los niños y las niñas. Los titulares del derecho son las mujeres indígenas. El titular del derecho también son los municipios a los que han abandonado. Los titulares del derecho son aquellos a los que este presupuesto políticamente no los ha mirado. Por eso hemos presentado un presupuesto alternativo. Sí, sobre el presupuesto que ustedes están presentando. Y lo hicimos poniendo otras prioridades. Entre ellos, el de los niños y el de las niñas. Y aquí nos van a oír a la oposición a reclamar el derecho de las mujeres, a reclamar el derecho de los niños y las niñas, a devolverle a la clase media lo que les han despojado, a reactivar la economía. Aquí nos van a oír a la oposición. Bueno, así intervenían una y otra vez a Margarita Zavala. De hecho, una participación de solo tres minutos se convirtió casi de nueve minutos. Ahora bien, llegó el turno del diputado Noroña. Esto fue lo que dijo contra Margarín Flas. Vamos a escuchar. Es muy difícil. Gracias, diputada Presidente. Adelante. Es muy difícil no darle su medicina a los paneaguados. Cuando vienen con mucha desvergüenza a la tribuna a pedirnos que hagamos estancias ABC a lo largo y ancho del país. Porque hipócritamente dicen que están preocupados por las mujeres y los niños y las niñas. Y lo que les ofrecen son bodegas, casas adaptadas, negocios al cobijo del poder de sus familiares, amigos. Y a eso, cretinamente, le llaman estancias infantiles. Los voy a invitar a que vean un sendi del PT en Colima. Hasta alberca tienen los niños y las niñas. Les dan desayunar, de comer, de almorzar. De eso es de lo que deberíamos hablar. Pero voy a leer mis reservas. Los órganos de deliberación dejaron de serlo. Incluso en el PAN, condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos. Renuncia de Margarita Zavala, Acción Nacional, del 6 de octubre de 2017. Porque el Partido Acción Nacional ha dejado de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor que pensaron sus fundadores. Porque la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN. Y no le interesa sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos. Porque el diálogo respetuoso y serio sobre los problemas fundamentales del país ha quedado cancelado, siendo suplido por decisiones cupulares que responden a intereses personales y de grupo. Porque el consorcio que controla el PAN ha destruido la democracia interna, llegando al extremo de que durante los últimos años ninguna de las candidaturas relevantes del partido ha sido electa por los militantes y no impuesta por designación a la membresía. Porque la destrucción de la democracia interna se ha hecho a través del uso indebido de los recursos que recibe el partido. Porque esa destrucción de la democracia interna es irreversible, dado que se ha hecho a través de la manipulación del padrón de militantes mediante exclusiones e inclusiones selectivas e ilegales. Porque cancela la democracia interna, es imposible revertir por mecanismos democráticos la actual situación y la elección interna sólo corrobora ese control envilecedor, siendo la próxima dirigencia una fiel expresión de la corrupción, la mediocridad y la manipulación que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas. Eso lo dice el tomandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en su renuncia a Acción Nacional del 11 de noviembre de 2018. Y hoy son tan caradura que vienen aquí a tribuna a enseñarnos política, a enseñarnos congruencia, a enseñarnos honestidad y ahí los tienen en su partido nuevamente medrando con ropajes de preocupación de los intereses del pueblo, de los intereses de la nación, de los intereses de los más pobres de los cuales se burlan, vituperan, odian, utilizan, manipulan. Les vuelvo a decir un solo ejemplo, las pensiones de adultos mayores que dicen que son clientelares, sus abuelitos y abuelitas las reciben y siguen votando por Acción Nacional, no les quitamos absolutamente nada. ¿Debo retirar mis reservas o las debo mantener para que se voten si aceptamos las renuncias de estos personajes? Acción Nacional. La verdad es que dan flojera. Les hace su discurso el señor X, se los hacen en inglés en la Embajada de Estados Unidos y a los que no saben inglés se los traducen y luego vienen a repetir como marionetas de la oligarquía y de los intereses del capital extranjero. A los que verdaderamente representan. Retiro mis reservas, diputada presidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Noroña. Bueno, pues así el diputado Noroña acaba con Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón Hinojosa. Pues amigos, dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, nos estaremos viendo en una próxima videoinformación. Te invito a los canales de nuestros amigos Vecino Político, también al canal de Notivega, así como también al canal de nuestros amigos de Legión Vanguardia. Los invitamos al Twitter de Estadística Política y también, vamos a ver, aquí está el Twitter de Estadística Política y también al Instagram de Estadística Política, así como al Telegram de las benditas redes sociales. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Así hicieron llorar a Margarita Zavala, la hace trizas. Nos vemos en un próximo video.